qué pasa qué tal andamos hoy nosotros por aquí hoy bien que aquí hemos venido a dar una vuelta para enseñaros porque ayer hizo el cámara una puerta y también os voy a contar cómo se estercolaba esa finca del vecino y ésta antiguamente se me había ido de la cabeza ahora vamos a ver estoy apagado cámara coge el de laza y el pan a ver si ya mañana también vienen ya estos cacharros vamos ya están los cacharros está ahí que han venido así y esto a la puerta porque eso lo preparó el cámara ahora ya no lo explica pues ha estado aquí el vecino el que nos dijo que se vendía este huerto que nos ha estado contando para aquí como su abuelo quizás ha dicho el nombre sí sí como éste cobraba esta finca antiguamente su abuelo que dice que antiguamente por ahí por ese monte de ahí va ahí todo eso de país andaban cabreros andaban vacas andaban caballos etcétera más cabras pero que más cabras pero que más cabras y se cogió y por lo que es la falda de de la montaña se hizo una reguera se fue haciendo una reguera pum 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 hasta aquí hasta las tres fincas y cuando llovía porque claro si llueve fuerte el agua arrastra todo lo que todos los excrementos no el estiérco por eso luego se pudre y eso luego esto estiérco y venía por el agua para adelante para adelante en la reguera cogía el estiérco pum 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 y cogía y le tenía hecho luego regueras a todas las higueras y le metía el agua por las regueras claro él metía el agua por las regueras de las higueras lo que se podía regar no esto a lo mejor para pero la parte de abajo por ejemplo a menos y porque hacia reguera un punto y al agua luego hacia unas ollas a cada al pie le hace unas ollas y ahí ya se frena el agua se frenaban los sedimentos también los nutrientes claro pues para que veáis como esterculaban estas fincas se desencarrea de estiérco y sin nada tener que andar cogiendo sacos de estiérco y sin estar rebuscando los sin nada de lo que cagaban pa y las cabras y eso claro cuando yo veía muy fuerte pues lo arrastraba hasta la reguera en la reguera se preparaba como un cachorro de arrollino ese arrollino venía hasta aquí y de la manera que circulaba la reguera más o menos también nos ha dicho que todas estas higueras las pondría su abuelo pero es que este hombre tiene ya 70 años para ir y como él dice pues anda que no tendrán años vamos rápido que hay que ver la puerta esta siempre tiene que ir la primera eh no se pierde ninguna vamos pero se lo pasa super bien aquí perrancón se lo pasa aquí super bien porque se le meten pa' aquí la cartilla empieza a seguirla y se da la vuelta pa' allá pa' acá ¿dónde vas? por ahí no hay bajada ¿no? ah por aquí no hay bajada madre mía yo es que pensaba que estábamos aquí ya hombre aquí abajo estamos contentos de estar de vecino con él porque la verdad es que es buena gente porque luego hay vecinos y vecinos hay vecinos que son buena gente se puede estar con ellos a hablar de ser vecinos pero luego los aires esos que son como como un poco conflictivos ¿no? si pero nosotros más o menos todos los vecinos que tenemos hasta ahora más o menos bien con ellos si todos más o menos pero hay gente para ahí que con los vecinos madre mía que te iban a matar la lumbre ahí no hay vamos a la lumbre vamos ya ven por aquí ah ya ven como está limpito no todavía hay que hay algún polino para aquí pero bueno eso es que se tritura ahora eso hay que venir a darle es que ahí tiene el nombre un portillo caído ese pues te puedes coger para que esté mejor este cachino de la higuera y colocarle un poco hacer un poco la pared y limpiarlo un poco y hacerle ver el porcillo es que fíjate fíjate que está ahí el tau ¿eh? que es el caperón bueno todo de esta mano el cámara oye el cámara profesional vamos a ver a lumbre ah estoy viendo el almén cuidado la cámara ya me habéis dicho que son muy buenos para sacar estiles y ahora que lo veo si que tiene ahí abajo eso tiene una bala muy buena tiene una bala muy buena así más buena pero es como aparte abajo donde sea el tronco por ahí para arriba porque luego para las puntas ya son como más retorcidas vamos para allá a la lumbre a ver si se ha hecho sol o han quedado el tronco es como el tío Olías no el tío Olías es un señor divino que si me ve Olías un saludo por ahí y otro saludo para todos los del canal para los que me veis lo mismo es lo que os decía el tío Olías es un tío amo da gusto y su sobrino también está bien muy buena gente por asito buena gente bueno decimos mirad que montonera esto es ceniza solamente queda ahí una ramina si no estaba hecho yo el otro día estará caliente te quema tú verás esos están cendidos ya decía yo que estaba yo he notado el pie es caliente mirad esta piedra siempre he dicho que la piedra es lo mejor que hay para construir cuidado que tiene que estar caliente también oye más pobresas salen de ahí podrías usar ahora mismo un kilo panceta o dos ahí un gorrino entero esta piedra esto luego habrá que recogerlo y echarlo para aquí para entrar a jigueras porque la ceniza es buena y también se pueden hacer más cosas con la ceniza como por ejemplo ¿qué cabrón? ¿eh? esto me lo has explicado tú lo de las cosas que se pueden hacer con la ceniza por ejemplo ¿el qué? lejía ¿no? también podemos hacer lejía con la ceniza pero eso lo vamos a dejar ¿tú sabes cómo va el tema? ¿de la lejía? ¿qué vamos a hacer la lejía? cociendo ceniza acoce la ceniza la hechas a cocer en una perola grande ¿no? sí y la cuece y lo que queda es lejía yo creo que sí no sé que lo digan los comentarios a ver os iba a contar la piedra ¿veis esta piedra que la he sacado ahí? esa piedra se cayó el otro día de ahí no sé está laza caliente esto no sé si lo mueves ahí ya salen brasa ahí claro que salen brasa si no es que sale un mino por ahí todavía pues ahí está ahí que le ha ardido bien la lumbre ahí hay todo y ahí la tenéis vamos dura como el primer día ¿no veis? eso se hace a una termocilla o un ladrillo a ahí no le pasa nada tampoco ¡guau! estos golpes ¡ah! un golpe sí se rompe se rompe, ¿no? la piedra es más dura, ¿no? pero yo decía que por el calor no pasa nada, ¿no? pues la... no, a la termocilla eso tampoco le pasa nada por el calor, ¿no? porque también está en el ciego no, pero que no tenga que ver la piedra con la termocilla hombre, déjame en paz bueno, vamos a ver las otras dos rápidamente y ahora ya vemos la puerta ya ha quedado rústica pero ¡ole! pero vamos lo importante es que ya hay puertas ya puedes llegar a cierras abre por lo menos que no entre animales vamos para allá vamos a darnos un poco de briso que se nos estáis creyendo tarde no nos vaya a querer esto pronto habrá que cogerlo para las aceitunas también una rama de esto ya has probado dos a ver vamos Duna, vamos que pena que no baja el panda para aquí abajo vamos no baja de milagro estamos preparando esta bajada así estas dos piedras por ahí podemos bajar sí, sí, sí es que lo veo un día probado bajar, bajar subir no sé pero bajar, bajar no está tan estrecho ese ferrino lo cargas un poco para adentro y pasas por ahí para abajo quitas aquella piedra y por ahí pasa el panda un poco no sube es el problema ah, se coge carrería sí, si vienes con inercia así sí, sube lo malo que brinques y te quedes enganchado ahí en la otra pared eso siempre es más bruto ya lo he dicho a lo mejor alguna vez que tuvimos una vez un Rinal 21 aquello, aquello cruzaba rollos y todo aquí luego vamos tan bueno como el panda lo mejor ahora que sí, cámara sí, sale muy bueno mira que le dimos más la vida a aquel coche vamos a pescar para ahí con él nos metíamos por unos caminorros más malos que nada y la verdad es que es un problema pues sube uno desde allá abajo hasta aquí y saca uno la lengua hace así como los chivinos esto como tiene todavía brasa madrid madrid si se tiene brasa guau pues ya había encendido eso ahí un día para ahí tres o cuatro días igual que aquello abajo nada, eso ya está casi apagado pues vamos a ver vamos a ver si vimos la puerta rústica del cámara que también las cosas de suelo no se hacen igual ¿no? vamos para allá hay que nos explique cómo la preparó vamos, algo habrá que hacer ahí porque hay que dejarla bien puesta hay que hacerle algo rústico ahí porque, a ver la manera que ha quedado no queda mal pero hay que hacerle algo más vamos a verlo pero no nos vamos a enrear ahora vamos a ir para casita Dios, ahora ya se ve ya se ve puerta ya es que parece otra cosa veníos para acá no, no, que ha quedado, vamos la cosa es que esto hay que prepararlo un poquito es que hay que prepararlo un poquito es que la verdad es que pasa ahora ya al poner la puerta o mirad ya la tiene aquí puesta hasta la hambre y tal y con piedra ha pasado por aquí la rueda y por aquí el panda pasa justo, justo el panda por eso ya os he dicho que tenéis que echar un panda está visto y clavado esto tiene ahí otro tema hace 15 a lo mejor no pasa a ver, cierra vamos a cerrarla ha utilizado la puerta el sumir el rústico este que había aquí aunque hay que cogerla va un poquito ya a pulso pero no veis la ponéis ahí ya tenemos puerta que se ha enganchado con esto menos en nada y la esta del candado la cuerda de las alpacas y ya está y si te puede ver por los animales y eso porque a ver, espérate que la vean apártate si vale, hombre yo creo que queda bien hombre mejor que lo que había aquí la ha dejado justo, justo para pasar con el panda pero puede valer ahora tiene puerta si se os fijáis que no he quedado sumir arrimado que le he dejado separado para eso para que quedara más entrada tú verás, no pero ahí hay que arreglarlo caray, lo suyo cuando lo arreglemos aquí le vas a tener que acoplar algo aquí le vas a tener que acoplar algo ¿en dónde? a ver si hay como está vale con unas cuerdas y ya está si ya está bien con cuerdas eso queda bien yo hemos venido antes y lo tenía aquí así atado yo no sé cómo lo ha atado aquí unos atados espectacular mi madre ahí pensáis hacer una laza y ya está aquí así claro y luego otra cuerda le pones tres cuerdas ¿no? sí y ya digo que no es porque vayan a entrar porque si el que quiere entrar salta por ahí y está es por el tema de los bichos de los animales lo que más me costó fue pasarle el alambre al cancho porque este está bastante clavado pero no has pasado un alambre al cancho ¿no? anda no pero ha habido alguien les ha dicho que había que hacerle aquí algo eso nosotros eso a ver ha quedado no porque ahora ya hay puertas pero esto para que quede bien yo lo poco que yo he visto para ver si le quieres dejar esto lo más económico que te sale mira esto la preparas bien hasta aquí más o menos aquí ya no te entra ni más el efecto si es preparado un machón sí pero se puede hacer una peana primero una peana abajo en el poste para que quede fuerte una peana está igual si tú metes la puerta dentro del ángulo y también vale también vale el ángulo claro lo único que habría que hacerle una buena peana al ángulo para que quede bien enganchado y luego unos alambres o unos algo metidos en la pilastra no se puede si pero que no no se puede así no se puede si la pared si lo digo metes el hierro ahí en el ángulo necesitaría es cuando lo vayas a levantar pues esto soy yo que lo ha agajado un poquillo de cemento si donde veas que toda la parte abajo le pones una patilla un anclaje así adentro de la pared una pletina así y luego aquí la pletina yo creo que es lo más fácil aquí un tocho que enganche el tubo lo que pasa es que esto habría que cortarlo bien y luego aquí otro igual vamos te digo si dos pletinas con dos tubos con dos tubos que te sujeten la de abajo la de abajo la tengo yo medio localizada pero sería hacer una peana y meterle el tubo ese que entra a puerta ajusta dentro del tubo ese dentro del tubo eso ya iremos viendo ahora si está bien lo único si acaso lo que haremos más pronto será levantar ese cacho parezco esta taquita amontonada aquí no se podían entrar ya con el coche no ellas tenemos el coche adicto eso es importantísimo así que nada vamos a irnos a poner el coche es lo malo se tarda un rato en abrir pero bueno aquí está y esto es práctico esto es relativo se acoge de ahí se tampoco pesa tanto ya está hay una puerta esta es rústica también son puertas rústicas hay de madera que cruzan el palo pues esta es una rústica la que le encacho puertas de hierra aquí con alambre y preparado bueno gente pues hoy contando son las historias de como regaban las higueras viendo la lumbre y viendo la puerta ya me despido hasta mañana así que que tengan muy buenas tardes que descanséis y adiós 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 adiós